Solo de cuando en cuando uno como lector siente la sensación de toparse con un autor o con una escritora que lo renueva todo. Esa sensación me ha dado leer a Giuseppe Caputo. Hemos conversado con él a propósito de sus dos novelas. Primero, Un mundo huérfano, una novela que dio muchísimo que hablar, cuya traducción al inglés ganó un premio Penn. Y luego, más recientemente, su novela Estrella Madre. En la primera, el narrador, con un punto de vista anclado en la infancia, pero que lo acompaña más allá, reflexiona sobre su relación con el padre. En la segunda, Estrella Madre, como el título ya lo anticipa, la reflexión, en cambio, es con la madre. En ambos casos, se siente a un personaje que ama a sus padres, que los quiere proteger, que los quiere acompañar y que ve el mundo de una manera muy particular. ¡Gracias! ¡Gracias!